Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué tenéis en estos momentos para los Tauros? ¿Qué mensaje tenéis para ellos que les pueda ayudar en alguna forma? ¿Qué mensaje tenéis para los Tauros? Y vamos a ver la afirmación que podéis deciros en estos momentos si la necesitáis Tauros. Bueno, estas afirmaciones las he hecho yo, por si os puede ayudar. Afirmación hacia los hijos. Escucharé más a mis hijos. Estaré pendiente de sus inquietudes, de cómo se sienten, de cómo afrontan cada situación de la vida. Porque a veces para ellos no es fácil. Bueno, Tauros, esta es la afirmación la cual podéis decir cada vez que la necesitéis. O sobre todo también es una forma de que la tengáis en cuenta. De que escucharéis más a vuestros hijos, que estaréis más pendientes de sus inquietudes. De cómo se sienten, de cómo afrontan cada situación de la vida. Porque a veces para ellos no es fácil y sobre todo, pues, si les falta el apoyo. Esa afirmación para que la digáis cuando la necesitéis, pero también para la que la llevéis a cabo y la realicéis. Estáis esperando impacientemente que algo importante suceda en vuestras vidas. En el fondo sabéis que el mundo tiene más cosas que ofreceros. Probablemente sea el momento adecuado para que cambiéis de profesión, de casa, de ciudad. Hacer cambios sobre todo en vuestras vidas. Tenéis que hacer aquello que os parezca adecuado, sobre todo para haceros sentir bien. Tenéis que recordar que la vida es maravillosa. Así que os tenéis que poner manos a la obra y hacer esos cambios. Y no privaros sobre todo de hacer aquello que queréis hacer en estos momentos. Porque aquí vemos a una mujer mirando a través de la ventana. Esperando esos cambios que necesita en su vida o que quiere que lleguen a su vida. Pero sobre todo los cambios podéis empezar a hacerlos, sobre todo vosotras mismas. Porque aquí sobre todo está hablando de las mujeres. Y es muy bonita la foto que tiene ahí. Bueno, pues se os presentará un nuevo proyecto. El cual os apasionará. Tenéis mucho que aprender. Sobre todo para sentiros que estéis preparados o preparadas para avanzar. Habrá una información la cual quizás os hará cambiar de planes. Tenéis que leer con mucha atención todos aquellos documentos. Que pasen por vuestras manos en estos días. O en el momento que abráis la lectura. Os gusta aprender sobre todo y compartir vuestros conocimientos. Puede ser también que vayáis a conocer a una persona muy curiosa. También que le gusta. Es curiosa por todo. Todo le interesa. Alguien brillante que siempre dice la verdad. Pero que a veces carece de diplomacia. También puede ser que hable pues también de vosotros o vosotras mismas. Pero sobre todo aquí habla de que vais a recibir información. Pero que sobre todo tenéis que cuidar mucho de los documentos que pasen por vuestras manos en estos días. Habrán nuevos comienzos. Acabas de emprender un viaje maravilloso. No debéis de tener miedo sobre todo. Vuestros ángeles de la guarda están ahí para ayudaros. A franquear cada etapa. Tenéis que liberaros de todo aquello que os estorbe y ofrezca al mundo los regalos excepcionales que les tiene reservados. Crea en el futuro. Bueno, tenéis que creer en el futuro y veréis cómo se os presentan oportunidades. Por eso os habla aquí de que habrán nuevos comienzos. Bueno, Tauro. Para todos los Tauro. Sobre todo los Tauro que tengáis hijos. Es una afirmación muy importante. La cual no solo tenéis que decirla hacia vosotros mismos o mismas. Sino que tenéis que llevarla a cabo porque es muy importante. Los hijos son un regalo de Dios. Son una bendición en los hijos. Hay que tenerlos siempre presentes. Escucharé más a mis hijos. Estaré pendiente de sus inquietudes. De cómo se sienten. De cómo afrontan cada situación de la vida. Porque a veces para ellos no es fácil por aquello que estén pasando. Eso pues para todos los Tauro en general. Bueno, y aquí pues vemos que estáis impacientemente esperando que lleguen también. Que llegue o suceda algo importante en vuestras vidas. Y en el fondo sabéis que la vida tiene que ofreceros aún grandes cosas. Sobre todo aquí un mensaje, una información que quizás os hará cambiar de planes. Pero sobre todo tenéis que llevar cuidado los documentos que en estos días tenéis en marcha. Y habrá nuevos comienzos. Acabáis de emprender un viaje maravilloso. No tenéis que tener miedo a seguir avanzando. No tenéis que flaquear en cada etapa ya que los ángeles de la guarda están ahí para daros esa fuerza que necesitáis. Y sobre todo para ofrecer esos regalos al mundo también. O esos regalos que también están reservados hacia vuestras vidas. A veces pues los regalos no es tanto en sí lo valioso. Sino los regalos pues como a veces yo he dicho también. El amor que podéis compartir y el cariño que podéis compartir con los demás con aquello que hacéis. O el amor y el cariño que recibís también de los demás. O la misma salud. A veces es la misma salud que es lo más importante. Bueno, nuevos comienzos para muchos tauros. Gracias mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje.